Como usan, Gallo TV, grábale, vamos a aventarnos este temita señores, que siga la fiesta República Solidera TV Todo mundo arriba Vamos a bailarla Ya llegó el Sergio, el cruce de Diego, el guión, el chiquillo, el bocholo, no son Toda la banda, los perras, allá de la popular Eh, 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 eh Mira nomás, toda la doble S, la banda de Momoxman Ándale, bocho, grábale, bocho, báilale, bocho, ándale, Pepe Qué bonita canción, qué bonito tema, ándale, loco, el borique Eh, 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 eh Mira nomás, jueglita la bella, ya llegó la sombra, papi Voy con sonido pirata, vengase el sabor Eh, 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 eh Ya está bailando Toda la bandera cumbia, perra, solinera Acataca, taca, 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 taca Muchachita del Oriente Vengen zetá de mi amor Venga nomás, juegosa muchachita del Oriente Siempre tan soñor Toda la gente que está con nosotros, vamos a bailarla Ándale Pelón, Lascarita la Bella, Apisaco Tlaxcala Para el licenciado del amor, el licenciado que apoya el sonido pirata Es de Pueblita la Bella Ándale Bocho, échale sabor de la muchachita del oriente Ándale mi Yokoyani, el Moriquel, toda la banda que nos acompaña Producciones con Torrito y toda la bandera cumbia mera solidera Taca, 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 taca No, 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 Santacruz Ándale Bocho, abierta el Bebe Leche Bebe Leche, Bocho, bebe Leche Bebe Leche, Bocho, bebe Leche La banda de Momosma Eh, eh, de la muchachita del oriente Oye los sonidos pirata, sí señor Ya llegamos, Cotorrito, para fiestas y posadas como siempre el Cotorrito y sus mamadas Mira nomás, sabroso, ándale bocho, rodeándome a Anaconda Ya nos acompaña San Blavito Z, para que enganse ahí toda la banda solidera Toda la gente que apoya el sonido de la sombra Vamos a bailarla, déjese el sabor Grábale Pepe, grábale Pepe, ya está bailando la cholondrina Mira nomás, vengan los amores, vengan los amores Mira nomás, siempre tan sorriente, tú vienes a bailar Muchachita de la oriente, muchachita de mi amor Siempre tan sorriente, tú vienes a bailar Hoy nomás, eh, eh, ándale bocho, avítate el paso de la chiripiorca mi bocho Hay una chiripiorca, eh, 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 eh Es el Luis Miguel de los sonidos en México Hoy nomás, uh, uh, ve que es el sabor Ya llegamos Vaya, pa' acá, vaya, pa' acá Eh, 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 eh Mira nomás, qué bonito República Sonidera TV El gato ya es la cana El gato ya es la cana Maracuna ya es la cana